Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con The MediFitness en Instagram y Youtube Víctor Bravo, en la que estamos hablando sobre el estrés y ya vamos a empezar a centrarnos en cómo podemos reducir el estrés al que estamos sometidos Y no, no os voy a decir que os vayáis al Caribe y os tumbéis allí en la playa, que también puede ser buena opción Pero no todo el mundo podemos permitirnosla, sino que vamos a hablar sobre diferentes formas de tratamiento, entre comillas Para que las cosas que nos pasan en el día a día nos afecten un poco menos Y en esta primera parte de todas estas alternativas vamos a hablar sobre algo que está muy de moda y que es el Mindfulness Pero que no solo está de moda, sino que también tiene bastante evidencia científica a su favor Así que, como digo siempre, como esto es parte de una entrevista, una parte muy pequeña Si queréis comprenderlo todo, os recomiendo que escuchéis la entrevista completa en formato podcast O que veáis todos los vídeos con los enlaces que os voy a dejar en la etiqueta y en la descripción Y sin más preámbulos, dentro vídeo Vale, y entonces se podría decir que podríamos entrenarnos para que nos afecten menos los factores estresantes o estresores, ¿no? Totalmente Y yo personalmente, con el recorrido que llevo de haber estudiado esto, pues veo que hay dos formas fundamentales de entrenarnos En poder gobernar entre nosotros, nosotros mismos, esta corteza prefrontal Una de las prácticas con más evidencia que tiene es la práctica del Mindfulness o la meditación Y la otra sería, pues, practicar con nosotros mismos la psicología cognitiva que he mencionado antes Darle menos importancia a las cosas Tener un pensamiento mucho más saludable y racional Pues esas dos cosas tienen impacto sobre esta corteza prefrontal Y hacen que la module para que podamos tener estados emocionales mucho más positivos Vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco más en profundidad sobre esto Porque vamos a pasar a hablar ya un poco de forma más práctica Sobre la prevención y, digamos, la cura del estrés, si se puede llamar así Entonces, primero quiero que me digas un poco ¿Qué cosas recomiendas hacer, digamos, para prevenir que aparezca este estrés crónico? Bueno, hablabas antes, por ejemplo, de la zona de flujo Que creo que puede ser un buen sistema Pero me gustaría que añadas Principalmente el Mindfulness lo que nos va a hacer es ser más propenso A poder entrar en esta zona de flujo ¿Cómo lo hace? Pues nosotros cogemos Yo, por ejemplo, me cojo y me tumbo en la cama Y me pongo a pensar en mi respiración Lo único que hago es coger y pensar en mi respiración ¿Eso qué me proporciona? Que me transporta al momento presente Entonces, cuando yo pienso en mi respiración Como mi respiración se produce en el presente Por fuerza yo estoy centrado en el presente Y la práctica diaria hará que yo me convierta en una persona Que esté más tiempo aquí y ahora Y el estar aquí y ahora Me hará que no me juzgue por las cosas que hice mal en el pasado Por haberme dicho Es que esto lo podría haber hecho de esta forma Ay, es que si hubiera hecho esto ahora estaría aquí No, esos juicios desaparecen Y tampoco te irá al futuro de tener la ansiedad de decir ¿Y qué será de mí en el futuro? ¿Y esto qué? ¿Y esto aquello? Uf, ¿qué problema va a haber? No, te convierte en una persona que juzga menos Que se convierte menos impulsiva Y que sobre todo No se identifica con sus pensamientos Eso es súper importante No identificarnos con nuestros pensamientos Tú eres mucho más que eso Tu esencia, digamos Lo que hay dentro de ti Ese poder que tienes Que te puede hacer convertirte En una persona radicalmente distinta A la que tú eres ahora Se encuentra ahí Lo que pasa es que tenemos todo el día La mente alborotada Llena de pensamientos De si esto, si lo otro Si el estrés, no sé cuánto Que no nos despermitimos a nosotros mismos Aflorar esa parte nuestra Que todos tenemos Pero que poco expresan Por esto Porque estamos estresados todo el día Y pensando todo el día Disfuncionalmente O sea que el mindfulness Digamos que Entrenar Lo que Poner la atención en el presente Digamos, ¿no? En lo que estás sintiendo en este momento Exactamente De hecho, el término mindfulness Significa Atención plena Se trata de que tú Mantengas la atención En el momento presente Y eso Va a aportarte Muchísimos beneficios De hecho La Universidad de Harvard Que es la que más Está estudiando este tema Ha sacado Montones de artículos De cómo el mindfulness Puede afectar De forma positiva A esta corteza prefrontal De forma que Vamos a aumentar El número de neuronas Ahí Y este número de neuronas No solo Va a aumentar Sino que además Va a inhibir A la amígdala De la que hemos hablado antes Si os acordáis Dije que la amígdala Era el centro De la emoción negativa Y del miedo Y nos proporcionaba El estrés Pues esta corteza prefrontal Puede inhibir Esta amígdala Por un tracto O haz Que se llama El giro cingulado anterior Tiene neuronas Que producen Inhibición de esta amígdala Entonces Vamos a producir Al producir Una inhibición De esta amígdala Vamos a conseguir Estados emocionales Mucho más relajados Y mucho más sosegados Y vamos a vivir Más tranquilos Y sin menos estrés Que es la idea ¿Vale? Y al final Si tienes menos estrés Esto se relaciona Con mejor salud En general ¿Y cómo podríamos empezar A practicar Esto del mindfulness? Es decir Has dicho lo de fijarte A lo mejor en la respiración Pero Hay más técnicas Y cada cuánto tiempo Y durante cuánto tiempo Habría que hacerlo Vale Mindfulness no es Solo Ponernos a meditar Es tomar conciencia Tomar conciencia De todo lo que hacemos A diario Por ejemplo Cuando fregamos los platos ¿Cómo es el agua Que te cae en las manos? ¿Cómo vas pasando la esponja En los platos? ¿Cómo poner conciencia En todo lo que haces? Por ejemplo Una conversación con alguien La puedes tener De cualquier manera O le puedes poner Tu atención a esa persona Y poner una sonrisa Decir algo Que estés notando En el presente Por ejemplo Ay pues te estoy notando De esta manera Eso es mindfulness Es darte cuenta En el presente Darte cuenta De lo que está pasando Y ser consciente De ello Y disfrutarlo Principalmente Y el hecho De sentarnos A meditar Es el entrenamiento Para poder llevar a cabo Eso en la vida Es un entrenamiento De la mente Es lo que A mí me gusta llamar Fitness mental Y se ha demostrado Que esto Es real Por técnicas De resonancia Magnética Cerebral Yo no sé Si Algunos oyentes Conocerán A un monje budista Muy famoso Que Según la ciencia Es el hombre Más feliz del mundo Porque No se ha visto En otra persona Que se haya activado Más la corteza prefrontal Es El monje Mathieu Ricard Que es el intérprete Del Dalai Lama No se ha visto Persona Con mayor activación De la corteza prefrontal Y según la ciencia Pues lo ha catalogado Como el hombre Más feliz del mundo Súper interesante Y ¿Podría recomendar Alguna aplicación O algo Que pueda ser útil Para empezar A practicar el Mindfulness? Sí De hecho Lo recomiendo mucho Que empecemos Haciéndolo de forma guiada Porque A las primeras veces Como no estamos Acostumbrados a esto Pues Nos puede empezar A picar la cara Nos puede empezar Podemos empezar A decir No joder Esto no vale para nada Pues entonces Yo empecé Por ejemplo Con un par de canales De YouTube Que están geniales Uno se llama Mindfulness online Y otro se llama Hipnosis online La hipnosis no es exactamente Lo mismo La hipnosis tiene más que ver Con darnos afirmaciones Positivas Mientras estamos En un estado De relajación Para que esas afirmaciones Se instalen En nuestro subconsciente ¿Qué pasa? Que si no actúas Consecuentemente Con ellas No sirve de mucho Pero Les recomiendo a la gente Empezar por los vídeos Cortitos De mindfulness online Y también hay Una aplicación Super guay Para el móvil Que se llama Headspace Headspace Y también está muy bien Para iniciarse En la práctica Y tal Vale Pues apuntadas Dejaré Enlaces Por ahí abajo De todas formas En la descripción Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya sido de utilidad Y si es así Podéis dejarme una manita arriba Y si no También podéis dejarme una manita abajo O dejarme comentarios Contándome lo que queráis O preguntando lo que queráis Y obviamente Que si no estáis suscritos Al canal Me haría mucha ilusión Que os suscribáis Así que Os voy a dejar Un saludo Y a seguir creciendo ¡Boo!